¿Qué vamos a encontrar nosotros arriba del escritorio del alcalde Abdolá Bucará? Bueno, arriba del escritorio pues una montaña de papeles que aparentemente no son más que un material común y corriente, pero que para mí significan elementos de juicio suficientes para aplicar justicia. Y encima del escritorio pues una montaña de papeles que no son más que denuncias, solicitudes, planteamientos, que se receitan alrededor de 2.000 o 3.000 oficios diarios. Es importante destacarlo porque esto de hablar de 2.000 o 3.000 oficios diarios significa un incremento de más de 1.500% de oficios con relación a las anteriores alcaldías de Guayaquil. Y eso significa que la gente tiene confianza, la gente aspira a una buena administración de justicia. Se encuentran papeles también donde hay casos a quien ejecutar, edificios que tumbar, impuestos que cobrar, y los lentes del alcalde siempre, solenadamente, casi nunca los uso, las llaves del carro del alcalde. En fin, el liuretín de teléfonos y el busto del compañero Jaime Roldo Aguilera, inolvidable compañero que me lo regalaron al Vicente Rocafuerte. La campanita para el recurso, ya de acuerdo, los papelitos que son tan determinantes, sin los cuales no puedo vivir. En estos papelitos yo impongo las líneas a seguir, los dejo 2, 3 meses. Rompo uno cuando sé que ya se ha cumplido. Por ejemplo, crear Federación Nacional de Desempleados, por supuesto, para exigir empleos al gobierno nacional que ha dicho que no haga empleo. Siempre una revistita del compañero Roldo, la forma en que se forma la Corte Superior de Justicia y denuncias que siempre las escribo a mano, en este caso sobre Solca, de un aparente negociado de más de 1.500 millones de sucres. Son las 10 para las 4, 3 y 50 de la tarde. ¿El alcalde ya comió? No, el alcalde nunca almorza. El alcalde no puede almorzar. No debe almorzar. Primero porque me engordo demasiado. Sin embargo, esto es una mentira, porque en la noche me gusta comer 3 y 4 ocasiones. Un poco OEM o ese, ¿no? ¿Qué come por lo general en el municipio? En el municipio casi nunca como. Si algo como es al mediodía un sándwich de queso con una cola, pero realmente nunca lo hago. Es decir, me gusta que la jornada sea única hasta las 7 u 8 de la noche. Dentro del despacho del alcalde, ¿qué cambios hubo desde el momento que tomaste posesión de ese asiento? Bueno, archivos, nuevos archivos como los tres que se encuentran aquí presentes, que antes no estaban y que me he sentido obligado a tenerlos porque soy muy celoso de cierta documentación de que no me gusta que circule. medicinas, cuadernos, plumas, en fin, juguetes, comida que la gente manda a donar a regalar para regalar a los niños suburbanos. Y que yo lo sé distribuir junto con el prefecto casi siempre, cada 15 días o casi 20 días, cada 20 días, recorriendo el suburbio, dándole a los niños fundamentalmente alguna ayuda. Cambios que el despacho es muy desorganizado porque no me gusta ser muy organizado, no me gusta que nadie me lo toque, que no me lo limpien, me gusta limpiarlo yo mismo, yo sé dónde estoy ubicado cada cosa. Si yo dejo un medio en el papel número 48 de aquí, yo sé que me faltó ese medio, si no está. Es decir, sé muy bien mi desorganización, cuán organizado estoy. Indudablemente que no se guarda un orden de respeto, digamos, tal vez a las buenas costumbres, o a los buenos modales, a la buena ética, pero me gusta tener así, desordenado mi despacho. Sillas no muy comunes, muy populares, para recibir también a invitados muy populares. Algunos libros de filosofía que siempre tengo junto a mí para leer ciertos conceptos filosóficos. El termo donde siempre tengo la limonada, para poder saciar un poco la sed. ¿Nada de alcohol? No, nada de alcohol, no me gusta tomar, no tomo. Es más, en el programa que estuvimos justamente en Quito, no. No me gusta tomar un televisor, un televisor que nunca se prende. En realidad casi nunca veo televisión, solamente cuando hay programas vivos, el fútbol, tu programa, yo qué sé, o un programa de negocio conmigo, fin, ahí veo televisión, pero ahí no lo hago. Pero, ¿cuál es, por ejemplo? Las banderas, esta es la única bandera original que hay en este país, porque aquí cualquier persona, idiota o no, tiene la bandera del Ecuador y pone junto a la presencia de Guayaquil, o Alcaldía de Guayaquil, o Cuarto Supremo de Justicia. Esta es la única bandera realmente original que no tiene ninguna leyenda. Nada, acá no es tan original, pero es muy hermosa, que es la bandera de Guayaquil. La necesidad imperiosa que tiene Abdalá de imponer justicia. La necesidad imperiosa que tiene Abdalá de imponer justicia, por supuesto. Yo siempre he pensado que la mayor realización del hombre está en su acercamiento a Dios y al pueblo. Aquí pueden estar dos millones de ecuatorianos, o de guayaquil, y ocho millones de ecuatorianos en contra de mí en un momento va por las decisiones que yo tomo, pero siempre las tomaré sometido a mis principios, a mi conciencia. Para mí lo importante es cumplir con la ley y cumplir con los marginados, con los olvidados que me eligieron.